Esta es una presentación del Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Vamos a presentar brevemente entonces, cuáles son las actividades que desarrollamos desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, también para toda la Universidad de la República. Tenemos básicamente estas actividades, las investigaciones en estudios de lenguas en esta área que alimentan todo lo demás que ustedes ven allí, la actividad básica, digamos, por la cual nació en los años 90 esta unidad académica son los cursos de comprensión lectora en lenguas extranjeras y también hemos desarrollado formación permanente y actualización y también ofertas de posgrado para docentes de lenguas. Pero también, como ven a la derecha, tenemos cursos de lengua y de cultura, eso sí, destinados a todas las facultades de la UDELAR, mediante un sistema de cupos, porque son cursos que fácilmente se masifican, volviendo a la columna de la izquierda, los cursos de comprensión lectora debido a esa masificación que se produjo fundamentalmente alrededor del año 2000, nos llevó a que estos cursos que damos en Humanidades estén destinados sólo a los estudiantes de Humanidades, pero sí damos cursos de este tipo de comprensión lectora también en otras facultades. Y además, volviendo a la columna de la derecha, también desarrollamos actividades culturales de extensión y estos dos tipos de actividades también son posibles gracias a la presencia de docentes extranjeros que vienen bajo la figura de lectores y también tenemos otros docentes extranjeros en el marco de otros convenios. Ven acá ustedes, en la diapositiva siguiente, cuáles son los idiomas que tenemos en este momento, son doce que aparecen allí más español como lengua extranjera. Esta diapositiva está en francés, para que se vayan acostumbrando a que nuestra oferta es plurilingüe, ¿no? Entonces tenemos alemán, inglés, armenio, vasco, chino, francés, griego, moderno, italiano, japonés, persa, portugués, ruso, y en algunas ocasiones también hemos ofrecido árabe, eso justamente depende de los convenios de los que les hablaba, y español para estudiantes de intercambio y para migrantes y refugiados. Los tres, perdón, los cinco, que están marcados en color amarillo, mostaza, alemán, inglés, francés, italiano y portugués, además de ofrecerse bajo la forma de cursos, como los demás, de niveles de lengua, digamos, ahora, perdón, ahora sí se llaman cursos de nivel uno, dos, tres, para fines universitarios, además, pero además son los que componen el núcleo básico de los cursos de comprensión lectora que aparecen aquí. Estos cinco idiomas son los que ofrecemos en comprensión lectora, y también en el nivel uno, que son los cursos que forman parte de los requisitos de los planes de estudio de nuestra facultad. Y además tenemos estos otros idiomas que habíamos visto en la diapositiva anterior en niveles uno, dos, tres y hasta cuatro en algunos casos. Además de, como ven aquí, el español lengua segunda, extranjera, y en el caso de migrantes y refugiados también se llama español de acogida. Antes de pasar a los cursos propiamente dichos, les cuento brevemente que, como les decíamos al principio, hacemos muchas actividades culturales y de extensión, como por ejemplo la Semana de Estudios Brasileños, el Cultura Fest, que ya tiene cuatro ediciones, aquí ven las tres primeras, la cuarta fue en el 2018, este año hoy vamos a hacer la quinta, y por razones obvias no hemos podido encararlo. Ven aquí que ese día, al principio eran dos días, pero estamos tratando de concentrarlo en un sábado, hacemos un homenaje a todos estos países y estas instituciones que trabajan con nosotros, y entonces ofrecemos, además de clases abiertas de idioma, durante el día, hay danzas, música, actividades culturales que esos países nos proponen, además de comidas típicas, y siempre tratamos, por lo menos cada dos eventos, de hacer una mesa académica sobre algún tema relacionado con nuestras actividades. Acá van otros ejemplos que también organizan los lectorados, como por ejemplo en Italia, que ha organizado estas charlas, también tenemos, por el espacio de la francofonía, hemos hecho varias mesas redondas y ofrecido debates sobre películas, como por ejemplo la de la izquierda, que aparece que es sobre Haití, la ayuda humanitaria a Haití, hemos tenido un ciclo de conferencias académicas sobre Irán, relacionada con el electorado de Persa, y también un ciclo de conferencias de un escritor chino, que organizamos junto al Instituto Confucio, de la UDELAR. Bueno, y ahora vamos a mostrarles, voy a tratar de entrar en la página del EVA, para mostrarles todos los cursos que tenemos, que no todos eran presenciales, hasta este año, pero buena parte, nosotros empezamos con cursos en entornos virtuales ya en el año 2000, que no eran las plataformas Moodle, eran otros programas, y hace mucho tiempo que ofrecemos cursos semipresenciales gracias a estos entornos, y ahora tenemos alrededor de 50 cursos, armados también en la plataforma, voy a intentar entrar en el EVA de Humanidades, pero también este año, por las razones que ya sabemos, por la situación sanitaria, tuvimos que abrir algunos cursos directamente en la página central. Vamos entonces a la página del entorno virtual, de la facultad, y allí entramos en Centro de Lenguas Extranjeras, tienen los cursos de lengua, los de español, lengua extranjera, y los de comprensión lectora, un ejemplo, a ver, de cursos de lengua, fíjense todos los que hay allí, son dos páginas, y si queremos entrar en los cursos de comprensión lectora, aquí tenemos, son unos cuantos, siempre en esos cinco idiomas de los que les hablen. Para terminar, una aclaración, y es que para entrar en estos cursos, hay que estar inscrito, y es el docente el que les va a dar la contraseña para participar en el curso de la plataforma. Y la última aclaración es que el curso nuevo que estamos ofreciendo este semestre, y lo aclaro porque han llegado muchas consultas, muchas preguntas, se llama Intercomprensión Portugués, Francés e Inglés, y significa que estamos trabajando la comprensión lectora simultáneamente en Portugués, Francés e Inglés, a partir de la comparación entre las tres lenguas y de sus proximidades. De modo que, en un semestre, se alcanza un nivel de comprensión lectora intermedio avanzado, y no es necesario tener conocimientos previos, aunque todo el mundo tiene un poco de conocimientos por distintos motivos, de una de las tres lenguas. Esto es para que tengan un panorama de en qué consiste este curso. Bueno, eso es todo, y les deseo un buen comienzo del año, o del semestre, para algunos, desde 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!